Esta usaria en redes sociales, Glowdeho o Gloria Yvonne como se hace llamar en Twitter, se lanza contra el presidente López Obrador, es una tuitera que tiene cerca de medio millón de seguidores. Lanza este video donde aparece el presidente López Obrador junto con Ciro Gómez Leiva y quieren hablar acerca del tema de la militarización donde obviamente están en contra. No solo fue ella, también Denise Dresser, acabo de hacer un video en las redes sociales, te invito a echarle un vistazo, pero la diputada de Morena las frenó así. ¿Qué fue lo que publicó entonces la famosa Lady Papiloma, esta tuitera anti-AMLO? ¿Y por qué le dicen así? Bueno, ya hablaremos de ello en este video, vámonos con el intro y regresamos en un momento. Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Naughty Top CMX, si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recibe la arrastrada de su vida, épico, karma, al fin pasó, tuitera anti-AMLO, recibe esta dura lección. Ella es Gloria Ivón, Glow dejó, como se hace llamar en redes sociales, y le costó también un despido, ella estaba trabajando con Carlos Alarraqui en su programa Atípical TV. Vamos a hablar de esto al final. Lo importante es que esta señorita tiene medio millón de seguidores. Y puso lo siguiente, buenos días López Obrador, ¿qué pasó con eso de no utilizar el ejército y regresarlo a sus cuarteles? ¿Qué pasó con eso de que a partir del 2 de diciembre se acababa la violencia, inseguridad y corrupción? ¿Qué pasó con eso de ser honesto? Entrevista de Ciro Gómez Leiva, 9 de mayo del 2017. Pero no solo ello, pone también, estamos a 19 de agosto del 2022, ya se van a cumplir 4 años de tu mandato, y militarizaste al país, van más de 130 mil muertos por violencia, medio México estuvo en llamas por culpa del CO, se explotó Tlahuelilpan por huachicoleo, no, no lo explotó el presidente, realmente el huachicoleo él no lo dice que lo hagan. Hay más casos de corrupción que logros, dice, las masacres no paran, están matando más periodistas y activistas que nunca, no vendiste el avión ni los helicópteros que dijiste que venderías, al contrario los usas para transportar mascotas de equipos de béisbol en Tabasco, los pobres se multiplicaron, tampoco encontraste vivos a los 43, cómo se burla otra vez de los 43 de Osinapa, que por cierto por eso la despidieron de Atípical con Carlos Azarraqui, pero bueno, no fuiste hasta ningún expresidente, tu familia se ha visto envuelta a casos fuertes de corrupción, vives como rey en un palacio, tus hijos se volvieron millonarios de la noche a la mañana, el kilo de cortilla cuesta 30 pesos, la gasolina está en más del 21 en litro, solo por no obrar algunas cosas que van mal, ¿qué pasó antes Manuel? ¿Mentiste para llegar al poder? Muchas cosas de acá obviamente están manipuladas, y algunas cosas como por ejemplo la gasolina que está a 21 pesos, estaría todavía más, pero porque hay un subsidio y hay una crisis, esto recuerden por lo que pasó del COVID-19, después de la pandemia, vienen estos estragos, la guerra entre Ucania y Rusia, que también de igual manera ha afectado a nivel de temas energéticos, a nivel mundial, pero o sea nada más es manera de fregar, de echar cosas para atacar al gobierno de la 4T. Puso este video con Ciro Gómez Leiva, habla acerca de la militarización, vamos a escuchar. Puso contigo y tú vas a regresar al ejército a los cuarteles, pero bueno. No, nosotros no vamos a utilizar al ejército. Sí, ya lo has dicho. Para reprimir al pueblo, porque no vamos a usar la fuerza. ¿Qué vas a hacer? Tú llegas, ¿qué vas a hacer el 2 de diciembre del 2018, si ganas, con la gente que se roba los ductos de Pemex? Primero, y que embosca al ejército mexicano. El presidente, el presidente de México. ¿Qué vas a hacer con eso? Y los funcionarios de Pemex, ya tampoco van a robar. Entonces voy a tener autoridad. Mi pregunta Andrés, ¿qué vas a hacer con las personas que se roban los ductos? ¿Sabes cuántos se roban los... Lo que se roben, lo que se roben es un delito. Sí, no, no, los que roban más. Ya sabemos, son los de cuello blanco. ¿Qué vas a hacer con, qué vas a hacer con... Se va a castigar, nadie va a robar. ¿Y quién va a salir a detenerlos? ¿La policía municipal? Mira, ¿Quién va a salir? No, 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 no. Necesitas gente que vaya y se enfrente con ellos, Andrés. la autoridad. Si llegas a decirles que es la pobreza y la injusticia, a ustedes también lo van a recibir a balazos. No, no, vamos a convocar, Ciro, a los mexicanos a un acuerdo. Por la honestidad, que esto va a cambiar. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a ser honestos, los presidentes municipales, y todo el pueblo. ¿Y eso va a desaparecer a la gente que se roba la gasolina? Porque no van a tener necesidad de robar. ¿El 2 de diciembre del 2018? Pero claro que sí. Bueno, eso es lo que salió a mostrar en este video. Pues esta señorita en redes sociales, no solo fue yo, también fue lo de Denise Dresser. Vamos a escuchar parte de ella. Finalmente, nos dicen que no es militarización, porque AMLO afirma que no es militarización. Falso. Si a los militares se les transfieren cientos de actividades que antes estaban en manos de civiles, es militarización. Si a los militares se les da el control casi total de la seguridad pública, sin controles democráticos, es militarización. Si parece ganso, camina como ganso, grasna como ganso, es ganso. Y el presidente lo sabe, pero prefiere hacerse pato. Que con el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena se está policializando a las Fuerzas Armadas. Falso. Desde el momento de su creación, a los miembros de la Guardia Nacional no se les ha entrenado para llevar a cabo labores policiales. Se les adiescha para ser militares. Y eso entraña patrullar, disparar, matar y gozar de fuero para hacerlo. Gran parte de los problemas de impunidad... Ahora bien. Bueno, como se dan cuenta, están sobres contra el tema de militarización. Recuerden que la oposición siempre utiliza, que, pues bueno, utilizó la pandemia, a los niños con cáncer, utilizan todos los temas de tendencia o de popularidad en el momento, para lanzarse así contra el presidente, ahorita con el tema de la militarización. Ahora la diputada de Morena, Andrea Chávez, les da una dura lección. Esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar parte. El presidente de la República nos plantea una problemática de carácter operativa y también de carácter ética. Yo soy juarense. Yo crecí en la guerra del narco. Yo recuerdo haber visto las escenas más terroríficas en mi infancia y adolescencia, en los puentes, en los cruces de camino a la escuela. Yo recuerdo lo que significaba vivir un estado de excepción de facto. Yo recuerdo haber escuchado historias terroríficas. Tuvimos que salir de casa en muchas ocasiones por distintas extorsiones, por distintas amenazas. Yo no podía siquiera salir al parque. Y yo recuerdo cómo, con la llegada de la entonces policía federal, comandada por Genaro García Luna, hubo un incremento de la violencia. Los ciudadanos no nos sentíamos protegidos por esas fuerzas. Y además cuando llega el ejército mexicano, un poco eso se recrudeció. ¿Por qué? Recordarán ustedes que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y si tienes un presidente de la República como Felipe Calderón, que ordena la captura de un capo a toda costa, sin importar la pérdida de vidas humanas, que ordena la liberación de plaza porque tienen convenio, contrato, acuerdo con un cártel de la droga, pues naturalmente el ejército que sabe obedecer, que su naturaleza es la disciplina, pues va a atentar en contra de la paz, va a atentar en contra de la armonía dentro de los municipios, dentro de las entidades federativas. ¿Qué pasa? Ahora tienes un presidente de la República como es Andrés Manuel López Obrador, un comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que protege los derechos humanos, que nunca va a buscar ponerse una medalla con tal de presentar un capo, que busca el bienestar, que antepone la vida por encima de las cosas. Hizo un compromiso con la creación de la Guardia Nacional y está incluido dentro de uno de los transitorios en la reforma constitucional que le dio a nacimiento. Este cuerpo de seguridad se va a revisar a cinco años de su constitución para saber cuáles son las modificaciones que se le tienen que hacer para fortalecerlo en la medida en la que vayamos viendo que va funcionando y también ir... Bueno, gran razón tiene la diputada. Vean cómo al final mencionaba de que la misma Guardia Nacional tenía un artículo que decía que a los cinco años iba a haber una revisión y si había dado resultado iba a permanecer igual o si le iban a hacer modificaciones de acuerdo a el grado de violencia, ¿no? o qué resultado se estaba dando. Si hacía falta más, se iba a reforzar a este cuerpo de seguridad, así lo mencionaba. Pero obviamente la oposición te quiere hacerlo ver como que AMLO está haciendo una vez más algo mal. Así de fácil, así te lo quieren ver como que AMLO falló, AMLO está cometiendo este error, esto y lo otro. Y es que no tienen manera de cómo realmente estos opositores lanzarse así contra el presidente. Aún así perdiendo su... Pues yo creo que no tienen vergüenza, ¿no? O lo que les queda. Porque obviamente quieren que regrese un peñismo, un calderonismo, un foxismo a gobernar al país. Eso es lo que quiere la oposición. Esta señorita, ¿qué escrúpulos puede tener cuando se burla de los 43 estudiantes de Ayosinapa? De hecho, aquí lo dice Carlos Azlarraqui, dio a conocer que ya no tendrá la presencia de su plataforma de Alejandro Quirós y Gloria Lara, a quienes se burlaron de los 43 normalistas desaparecidos de Ayosinapa. Cuando se falta respeto, hay consecuencias. Así lo dijo Azlarraqui. La TV se creó con un objetivo, que se diviertan con todo el respeto que nosotros le tenemos a todos ustedes. Cuando se falta el respeto, hay consecuencias. No tendremos la presencia de Alejandro Quirós y de Gloria Lara. Bien, sigue. Ahí está, Gloria Lara, ¿no? Que se está acá. Bueno, aquí no quiere ponerse Gloria Lara, porque pues le da pena, pero pues ahí es ella misma. Aquí inclusive está, ¿no? Es ella misma, Gloria Ivón. Ahí está. Aprovechando que Morena ya entró en campaña y le urge que cambiemos el tema de las vacunada. Anda enrolando este pedacito para fingir indignación. Váyanse a verlo completo. Aquí les dejo el link. Está buenísimo, dice. Esta señorita, durante esta transmisión de este programa, obviamente, se empiezan a reír mucho. Están 44. Y cuando pega una de esas carcajadas, resulta que hay algo raro, ¿no? Yo creo que sí se alcanza a distinguir lo raro que hay en ella. Y sí, precisamente era esto. A lo que en redes sociales, ¿no? No cabe duda, dice que este mundo es de listos. Sexólogo ofrece ayuda a Glow Dejo para tratar su papiloma detectado tras burlarse de los 43 jóvenes desaparecidos. El médico la arroba con el hashtag Lady Papiloma, que es lo que les decía, ¿no? Y aquí menciona, ¿no? El virus del papiloma humano puede provocar cáncer en genitales, boca, garganta y ano. Cualquier verruga o granito puede ser BPH. No te preocupes, puedo ayudarte, dice. Escríbeme, WhatsApp. Al número tal, ¿no? Para ofrecer la ayuda. Por eso se le ganó a ella, pues, este, ¿no? Hashtag Lady Papiloma debido a esto. Pues, amigos, de esta manera, recibe la arrastrada de su vida. Épico karma, al fin pasó. Twitter anti-AMLO recibe esta elección por parte de la diputada de Morena, Andrea Chávez. Mi respeto. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario. De igual manera, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, activa la campanita, se activa la campanita, te pueden llegar todas las notificaciones de todos los videos. Nos estaremos viendo hasta la próxima y recuerden que más noticias y tops, aquí en Notito, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!